Simplificaremos. Como vemos acá, multiplicación entre estas fracciones y este número, o sea, todo en multiplicación. Podemos simplificar cualquier número de arriba con uno de abajo. Acá primero, vamos a ver si es que se pueden eliminar los ceros. Este 100 termina en 0. ¿Habrá algún número arriba que también termine en 0? Acá no, acá no. Acá sí, termina en 0. Así que eliminamos un 0 acá con un 0 acá. Ojo, tienen que terminar en 0. Ahora, 7000 y acá 10, siguen terminando en 0, así que eliminamos 1 con 1. Ya está. A ver, abajo vemos que hay otro 100 y termina en 0. Y acá arriba está el 700 que también termina en 0, así que eliminamos un 0 con un 0. Pero todavía sigue terminando en 0, acá el 10 y acá el 70, así que también eliminamos ese 0 con este 0. Siempre 1 con 1. 1 de abajo con 1 de arriba. Siempre. Entonces, ¿qué quedó abajo? Quedó un 1, quedó un 1. Como quedaron puros unos, ya nos simplificamos más. Ahí termina. Y multiplicamos los que están arriba. A ver, ¿quiénes han quedado arriba? 58 por 1 por 7. ¿Cuánto será? 58 por 1 es 58. 58 por 7 resulta 406. ¿Qué quedó abajo? 1 por 1. Que sale 1. Pero cuando hay un 1 abajo ya no es necesario colocar, así que solamente queda 406 como respuesta final. Más videos en esta página, el link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.